Los organizadores del quinto festival de la familia latinoamericana emitieron un balance positivo de la actividad cumplida el pasado sábado. Pese a que la asistencia fue menor a la de años anteriores, los mayores objetivos de la actividad se cumplieron a cabalidad. El Club de Leones realizó más de 100 exámenes gratuitos de ojos, además se realizaron 50 diagnósticos de densidad de huesos. Los vendedores de comida vendieron casi todo lo que llevaron y los artistas participantes tuvieron la oportunidad de entretener a las familias asistentes. Ellos disfrutaron además de masajes y también de sesiones de Reiki. Y te quiero comentar Adelita que estuvimos en contacto directo con todos los telefonáticos, con toda la gente y te enviaron muchísimos saludos, abrazos y besos. Dicen que te ven diariamente y que están esperando verte muy pronto. Y yo les dije que sí, que los vas a ver y que tienes muchas sorpresas para ellos. Así es, y a propósito de la actividad de los telefonáticos de Azteca América, aprovecharon nuestras cámaras para enviar saludos a sus familias y a muchos amigos. Veamos. Hola, muy buenas tardes. Yo quiero mandar un saludo a toda la gente de México que nos está viendo, que mira todos los días este programa. Un saludo para todos ellos. Hola, mi nombre es Jesús Barrera y le mando un saludo al equipo de Chivas de la A y de la B de Neipus. ¡Arriba las Chivas! ¡Arriba las Chivas! Que jueguen al rato por el primer lugar. Gracias. Hola, mi nombre es Mariela y le mando un saludo muy, muy especial a mi mamá, Luisa. Mi nombre es Claudia Martínez y quiero mandar saludos a toda la gente de Hidalgo y a toda la gente de México. ¡Saludos! ¡Muchos saludos! Hola, mi nombre es Luisa y le mando un saludo muy especial a Noé. Mi nombre es César Caudillo. Un saludo para toda mi familia de allá de Silago, Nafuato. Y a mi mamá que está un poquito mala, que se recupere pronto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Herrera de Zafir Musical. Es el segundo año que estamos participando en el Festival de la Familia. Un saludo para todo México. Gracias por estar por aquí con nosotros y acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Viva Zafir! ¡Viva Zafir Musical! Gracias. Mi nombre es Liliana Toquica y estamos acá disfrutando de la feria. Le quiero mandar un saludo especial a mi esposo que está trabajando fuertemente por todo el Estado. ¡Que viva el esposo! Que viva el esposo, sí. Mientras nosotros disfrutando junto con la familia, los hijos. Gracias. Un mensaje para Obama que por favor haga un arreglo inmigratorio y yuna a todas las familias separadas que han sido deportadas por migración. Un saludo para todos Naipos y aquí para la Golden Gate de parte de Raimundo. Bueno, mi nombre es Guadalupe y mando un saludo a todos los Zafiros y a todo este equipo que está aquí trabajando. Mi nombre es Zeyne Forton, aquí disfrutando del programa organizado por la gente latina. Está espectacular el programa, el servicio médico, la música, la comida, la organización es espectacular, increíble. En beneficio de toda la comunidad, muy amable. Hola, yo soy Constanza Gorriño y le quiero decir hola a mi abuela que está en la casa. Hola, mi nombre es Adrián y mi hija Kylie. Le queremos mandar unos saludos y besos a mi mamá que está acá en la casa. La queremos mucho. Chao. Hola, mi nombre es Brandon. Soy de México y quiero saludar a mi familia, a mis amigos y mis primos, a mi mamá y a mi papá. Hola, mi nombre es Margarita María Montjovi y estamos aquí en Naipos, Florida, atendiendo lo que es el encuentro de la familia latina. Y entre otras cosas, lo más importante es los screenings que están haciendo en salud. Los invito a todos muy cordialmente a que el próximo año participen. Gracias a todas las entidades que estuvieron presentes. Y bueno, saludos a toda la gente en Colombia. Me encanta estar acá y gracias por la oportunidad de que la gente pueda participar, sobre todo la gente que por una u otra circunstancia no puede tener ningún seguro. Gracias. ¿Qué canal ven todos, mis niños? ¡El César América! ¡Ay, qué lindo! Un beso para todos ustedes, un abrazo muy grande y quiero enviarles un saludo a una familia que les prometí que lo haría y es al señor Alberto y a la señora Olguita de Medellín, Colombia. Un beso para ellos y gracias, Ave María, y gracias por sintonizar de Latinoza al Día y Azteca América. Y qué lindo, yo me quedo impresionada porque la gente quería tener el micrófono para decir cosas que ellos son importantes y para nosotros también. Y lo más importante es que ellos se verán en TheLatinos.tv, así que pueden ingresar y enviarles un email a sus familiares y decirles, ¡eh! Estoy en la página web de TV. Nos vamos a la pausa, regresamos.